hola a todos muy buenas bienvenidos hoy os traigo las manillas este este se las trae y sobre todo esta versión en concreto que le pasa esta versión pues mirad cuando me lo estuve cuando me lo compré estuve mirando por internet y vi que había muchas versiones vale y al final que haces pues 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 lo que hace todo el mundo vas mirando comparas precios y ostras estas valen 8 mira estas valen 7 mira estas valen 2 y si cual me compré yo las de 2 son tan cutres tan cutres que esta pieza de aquí impide el movimiento y cuál sería la solución de este puzzle después de darle muchas vueltas os lo juro que casi me doy por vencido porque es que era imposible era imposible pues descubrí que había como que plegar las una encima de la otra para entonces poder salir de esta de esta prisión pero no las puedes plegar así como estoy haciendo yo no no hay que plegar las pones la de la está en medio y las plegas así entonces lo que debería de pasar es que esta arandela se ponga como se tiene que poner aquí en medio pero como tengo esto por aquí de esta versión es extremadamente difícil que esto suceda hasta que al final lo consigues y lo que sería un puzzle normal al ser esta versión se convierte en un auténtico dolor de cabeza de verdad no se lo recomiendo a nadie veis es que se queda completamente atascado en todos los movimientos que intentas no es que no salga no es que es imposible ahora ya es mi propia inteligencia descomunal en la que no permite acabar de montarlo veis un sencillo movimiento que convertiría este puzzle en un maravilloso un maravilloso rompecabezas simple sencillo y elegante en esta versión se convierte en un auténtico dolor de cabeza bueno espero que os haya gustado darle un buen like a este vídeo y comentarme si os gustan este tipo de puzzles que os traeré más al canal saludos